¿Qué es la vida de la fe? La soberbia espiritual, el decir yo ya he llegado, yo sé más ya, yo creo más, es que yo tengo mucha fe y en vez de descubrir que la fe es un don de Dios y obviamente que nosotros hemos respondido pero que es un regalo y una gracia inmensa que no nos pertenece sino que nos toca custodiar, cuidar, alimentar, defender, compartir. Compartir, anunciar, hacer que nos situemos, o sea, utilizarlo como hacemos con otros dones que tenemos en nuestra vida y otras capacidades que el Señor nos ha regalado que es para ponernos por encima de los demás. Ayer en el Evangelio veíamos como este demonio que Jesús expulsa, reconoce a Jesús como el Mesías, le dice, sé quién eres, has venido a acabar con nosotros. Y Jesús lo hace callarse. Y hoy vemos también que cuando Jesús está curando enfermos, dice que de muchos enfermos también salían demonios que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. El apóstol Santiago, cuando habla del don de la fe, dice, ¿tienes fe? Dices que crees. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Porque la fe no es sólo saber que Dios existe o conocer cosas sobre Jesús. La fe es el encuentro personal con Cristo que nos hace creer en Él, pero que transforma nuestra vida. Y se expresan las obras de caridad. No las obras de caridad no son solamente las limosnas, ¿eh? Las obras de caridad es amar con el mismo amor que Dios nos ama. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Saben perfectamente quién es Dios y dónde está. Lo ven a la legua. De hecho, cuentan algunos exorcistas que algunas de las pruebas que hace para ver si una persona está realmente poseída es a lo mejor esconder en varios sobres varios vacíos y uno con un objeto bendecido, con una medalla, con una imagen de la Virgen María. Y entonces, cuando está cerca el objeto bendecido o la presencia de la Virgen, empiezan a encontrarse mal los posesos, ¿no? Los demonios reconocen a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que le pidamos al Señor en el camino de la fe el don de la humildad. Porque fijaos lo que ha dicho la primera lectura. Mientras haya en vosotros contiendas y divisiones, es que todavía no sois espirituales. Sois hombres carnales. Ayer nos decía San Pablo, tenemos la mente de Dios. Y sin embargo, tantas veces transformamos las cosas de Dios en cosas burdas. Porque nos metemos en nuestras rencillas personales, en nuestras inseguridades, en nuestros enfrentamientos, en nuestros cotilleos, en nuestros juicios, en nuestros comentarios. Y a veces nos hacemos daño. Y esto pasa en nuestra familia, y esto pasa en nuestra parroquia, y esto pasa en la iglesia. Hablamos mal unos de otros, decía San Pablo. Uno dice, yo soy de Apolo, otro yo soy de Pablo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Yo planté, Apolo regó, pero ni el que plantó ni el que regó es nada, sino Dios que hizo crecer. A veces, miramos las cosas que pasan en la iglesia, en la parroquia, en los grupos de la parroquia y en la iglesia universal. Los obispos, los nombramientos de sacerdotes, el papa. Y leemos todos los acontecimientos como si fuera una batalla política. Como si fuera una lucha de poderes, una lucha de voluntades. A ver quién es más, a ver quién puede más, a ver quién manipula más, a ver quién consigue lo que quiere. Y nos perdemos realmente que la providencia de Dios, incluso a través de nuestras imperfecciones, es la que conduce a su iglesia. Y entramos a veces en tristeza, entramos en tensiones interiores y exteriores, por no poder tener la mirada del Espíritu sobre la realidad. Ayer decíamos, ¿a qué voces le doy, a qué palabras le doy voz y voto en mi vida? ¿A quién escucho? ¿Quién me interpreta la realidad? Mis pensamientos, el periodista de turno, el político de turno, la amiga, la vecina, la peluquera, el compañero de trabajo, el cuñado, ¿quién me interpreta la realidad? O es la palabra de Dios, o es el Espíritu Santo a través de la oración y de la escucha el que me va mostrando que todo en mi vida está bien hecho. El que hace descansar mi corazón en que Dios es Padre y conduce a su iglesia. El que me hace descansar en saber que el Espíritu Santo conduce los avatares de la historia, e incluso a través de los pecados de los hombres, para que se realice el designio de Dios en cada hombre. Esta es lo que el Señor nos invita, ¿eh? A poder descansar. El Señor viene, y viene en medio de los hombres, y entra en contacto con nosotros, y como la sogra de Pedro y aquellos hombres que le llevaban en el atardecer a Jesús, sigue sanando, sigue salvando, sigue liberando del poder del mal, sigue anunciando el reino de Dios. Y no es algo que nosotros podamos retener. Aquellos hombres en aquel pueblo enseguida entran en el egoísmo, ¿no? Ostras, este cura enfermos, expulsa demonios, quédate aquí, quédate aquí. Jesús dice, no, 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 déjame ir, que también a otros tengo que anunciar el reino de Dios. El don de Dios no es para poseerlo, no es para retenerlo. Con la fe pasa al contrario que con las cosas materiales. Yo a veces a los niños les explico, digo, mira, si yo tengo un paquete de palomitas, o de gusanitos, o de pelotazos, o de lo que sea, y lo comparto con otro, a mí me queda la mitad, ¿no? Y si lo comparto con otro, me queda un cuarto. Y si lo comparto con otro, me queda un octavo. Conforme comparto las cosas materiales, conforme he dividido el dinero, queda menos. Sin embargo, con las cosas de Dios es distinta. Cuando yo comparto la fe, mi fe crece. Cuando yo comparto la palabra de Dios, el Evangelio se expande. Cuando yo amo, el amor crece. Cuando yo hago el bien, el bien se multiplica. Es al revés. Incluso, además, a veces pasa hasta con el dinero. Cuando yo comparto el dinero desde la fe, resulta que después la providencia se encarga de multiplicarlo como los pares y los peces. Hasta en las cosas materiales vividas desde Dios, cambia completamente la lógica. Pues que no nos quedemos en menudeces. Que no nos quedemos en tonterías. Que en el regalo que el Señor nos ha hecho de vivir la fe, de tener una parroquia, de tener una iglesia que camina en Valencia, que camina en el mundo, de tener pastores con sus debilidades y limitaciones, de tener grupos, de tener carismas, de tener tantos regalos, que no nos quedemos en tonterías. Que no nos quedemos leyendo nuestra realidad desde los juicios, desde la queja, desde la tristeza. Sino que podamos bendecir a Dios. Y ver el regalo que es que Jesucristo está en medio de nosotros, sanando, liberando, salvando. Y sigue anunciándonos a través de su palabra. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros.